El amor de mi vida y que dejé para ti Que destino tan raro me tocó vivir Contigo me veí hasta llegar el fin Reviso mi presente y no hay señal de ti Todo es tan diferente a lo que yo creía Porque si prometimos tú no estás aquí No es justo que yo tenga que cargar con esta duda Que me mata y no me deja ni vivir Tener que preguntarme día tras día Cómo fue que te perdí Te juro que he tratado de borrarte en otros brazos Pero todo sin querer me lleva a ti El tiempo se me escapa de mis manos Y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado No es justo que la pague hasta morir Bueno, bueno, bueno El amor de mi vida y que dejé para ti Que destino tan raro me tocó vivir Contigo me veí hasta llegar el fin Reviso mi presente y no hay señal de ti Todo es tan diferente a lo que yo creía Porque si prometimos tú no estás aquí No es justo que yo tenga que cargar con esta duda Que me mata y no me deja ni vivir Tener que preguntarme día tras día Cómo fue que te perdí Te juro que he tratado de borrarte en otros brazos Pero todo sin querer me lleva a ti El tiempo se me escapa de mis manos Y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado No es justo que la pague hasta morir No es justo que yo tenga que cargar con esta duda Que me mata y no me deja ni vivir Tener que preguntarme día tras día Cómo fue que te perdí Te juro que he tratado de borrarte en otros brazos Pero todo sin querer me lleva a ti El tiempo se me escapa de mis manos Y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado No es justo que la pague hasta morir No es justo que la pague hasta morir